¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue bajando el trío del océano! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Qué bien huele! ¡Bienvenidos a mi restaurante! ¡Ven a el edificio del mar! Bajo el mar Bajo el mar Profundo mar Profundo mar Vedas al tiburón Vedas al tiburón Bebé sirena Ven conmigo Vengan conmigo Yo soy el tiburón Bebé sirena Ven conmigo Juguemos juntos Amigos del océano ¡Esta sirena! ¡Esta sirena! ¡Esta sirena! No puede esperar No puede esperar Para empezar una Para empezar una Gran aventura Gran aventura Sobre el mar Sobre el mar ¿Qué hay afuera El mar Sobre 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 el mar Ven conmigo, juguemos juntos Amigos del océano, durú, durú Hasta pronto, estrellitas, durú, durú Al lavarse, durú, durú, las manitas, durú, durú Al lavarse, durú, durú, las manitas Con jabón, durú, durú, con jabón, durú, durú Con jabón, durú, 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 con jabón Restregando, durú, durú, las manitas, durú, durú Restregando, durú, durú, las manitas Enjuagando, durú, durú, las manitas, durú, durú Enjuagando, durú, durú, las manitas A secarse turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Suscríbete al canal! 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 Mantente sano con tiburón, bebé Adiós, virus, vete de aquí Adiós, virus, sigue las reglas Lávate las manos, quédate en casa Tápate la boca, achú No te toques la cara, ojos, nariz y boca Adiós, virus, adiós, adiós Tiburón, bebé, turu, turu Tiburón, mamá, turu, turu Tiburón, papá, turu, turu ¡Abuela! ¿Sí? Tiburón, abuela, go, turu Tiburón, abuelo, turu ¡A cazar, turu, 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 a cazar! ¡Esperen! ¿Eh? Tiburón, tía, turu, tiburón, tía, turu, tiburón, tía, turu, tía ¡Tiburón, tía, turu, turu, tía, turu, tía, turu, tía, turu, tía, turu! A escapar, a escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Edificio del mar Vamos hacia abajo Primer piso Bajadería Segundo piso Ignacio Tercer piso Escuela Bajando y bajando más Cuarto piso Oficina de correo Quinto piso Estación de policía Sexto piso Banco Bajando y bajando más Séptimo piso Lavazos Octavo piso Estación de gasolina Noveno piso Quedad de ropa Bajando y bajando más Edificio del mar Sigue bajando Trío del océano Aquí vamos ¡Guau! ¡Qué bien huele! ¡Bienvenidos a mi restaurante! Ven a el edificio del mar Bajo el mar Bajo el mar Profundo mar Profundo mar Vedas al tiburón Vedas al tiburón Bebes sirena Bebes sirena Ven conmigo ¿Por qué? Vengan conmigo ¿Por qué? Yo soy el tiburón Bebes sirena Ven conmigo Aquí Juguemos juntos Amigos del océano ¡Turú! 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 Esta sirena Esta sirena No puede esperar No puede esperar Para empezar una Para empezar una Gran aventura Gran aventura Sirena Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Que hay afuera Sobre el inmenso mar Sobre el mar, sobre el mar Puedo ver estrellitas Ven conmigo, vengan conmigo Yo soy el tiburón, bebé sirena Ven conmigo, juguemos juntos Amigos del océano Hasta pronto estrellitas Al lavarse las manitas Al lavarse las manitas Con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Restregando turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur turu turu las manitas. ¿Qué más podemos hacer? Ataparse turu turu la bojita, turu turu turu, ataparse turu 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 la bojita. A toser turu turu en tu brazo, turu turu turu, a toser turu turu en tu brazo. Salvos ya, turu turu, salvos ya, turu turu, salvos ya, Tururú turú salvos ya, uy Siempre sanos, tururú turú Siempre sanos, tururú turú Siempre sanos, tururú turú Siempre sanos, ¡oh sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube